En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, que rega con nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Conclusión de nuestra conferencia pasada, fue que hay como tres elementos que lo impulsan a uno, a consagrarse a Dios. Esos tres elementos son un amor excesivo, un sentido de urgencia, y una gran misericordia. Donde se dan estos elementos, normalmente florece la vida consagrada. Cuando empiezan a faltar estos elementos, empiezan a faltar las vocaciones, empieza a faltar la alegría, empieza a faltar la generosidad. Empezamos a enredarnos en discusiones que no son realmente de tantísima importancia. Entonces, por ejemplo, pues, lo primero es que haya un amor excesivo. Eso quiere decir que donde hay poco amor, pues ya vamos a tener estas dificultades. Un amor excesivo. El amor excesivo requiere que haya predicación, catequesis, que toque, pues, el amor más grande. Que hable del amor más grande. No hay amor más grande que dar la vida. Entonces, en la medida en que en la iglesia, ojo con esto, en la medida en que en la iglesia se predica más sobre el misterio de la cruz, ya eso tiene una repercusión, no inmediata, pero tiene una repercusión en el futuro próximo sobre la vida consagrada. ¿Por qué la cruz es fundamental? Porque la cruz es el lugar del amor grande. Entonces, cuando se predica sobre la cruz, cuando se predica del amor de Cristo, cuando crece la experiencia de muchas personas sobre cómo ese amor les transforma la vida, ahí, ahí vienen las vocaciones. Y estoy seguro que en muchas de las historias vocacionales de vosotras aparece eso. Estoy seguro. Es decir, yo descubrí que me amaba. Yo descubrí que me amaba y que me amaba mucho. Yo descubrí el amor. Sin ese amor excesivo, muy difícil que aparezcan vocaciones. Por eso tenemos que orar, pues es esencial en vuestro carisma. Tenemos que orar para que se renueve la predicación de la iglesia, pero se renueve en una dirección muy específica. Y es que se predique el amor más grande. El amor más grande es el amor de la cruz, es el amor de la Eucaristía, es el amor de la santidad, es el amor de María. Donde veamos que se está predicando, que se está anunciando, que los planes pastorales le dan la primera línea, le dan el énfasis principal a la cruz, la Eucaristía, la Virgen y la santidad, cuando esas voces se oyen, se oyen, se oyen, ahí empieza el Espíritu Santo a trabajar en corazones. Casi siempre cuando se habla de estos temas vocacionales, lo que se menciona en primer lugar es, no, pues estamos en crisis de familia, y ya sabes, pues toda la corrupción que hay, el materialismo, el hedonismo, tanta sensualidad, la gente está metida en eso, entonces por eso no tenemos vocaciones. Pues sí, eso es cierto, pero es que las vocaciones han surgido en abundancia en otros tiempos también, y si nosotros pensamos, ¿cómo surgieron las primeras comunidades cristianas? O sea, ¿en qué ambiente estaban? No era un ambiente fácil. El Evangelio siempre ha crecido a contrapelo, siempre ha crecido en hostilidad, siempre ha sido flor del desierto, el Evangelio siempre ha sido flor del desierto. Entonces, nosotros, realmente, yo suplico esto, no nos contentemos con las explicaciones sociológicas, no nos quedemos con las explicaciones puramente externas y sociológicas, como diciendo, bueno, pues es que como la familia está mal, como hay materialismo, como los gobiernos son comunistas y ateos y de izquierdas, todo eso es cierto, pero si nos renovamos en estos cuatro pilares, la cruz, la eucaristía, la virgen, la santidad, si ese lenguaje se hace más y más presente en la iglesia, el Espíritu Santo no dejará de llamar gente. Hemos dicho después que hay que tener un sentido de urgencia. El sentido de urgencia es la proximidad de la eternidad. Cuando desaparece el mensaje sobre la eternidad, es decir, la seriedad de la vida, la realidad del juicio, la realidad de que hay un cielo, de que hay un infierno, si estas realidades se anuncian, se predican, si están cercanas, si enseñamos y rogamos a Dios que otros enseñen sobre la brevedad de la vida, sobre la eternidad, pues entonces eso tiene un impacto, eso tiene una, eso llama, eso mueve los corazones. Porque mientras la gente piense que tiene una larga vida por delante, va a tener la mentalidad de aquel rico, que por cierto era célibe, es que el celibato está de moda hoy. ¿Por qué estoy destacando esto? Porque la gente no se quiere casar. Mucha gente no se quiere casar. En países que están en pleno declive demográfico y cultural, como Japón, que ya lo mencioné, la gente no se quiere casar. Si acaso convivir, es más o menos facilitar el tema sexual. Pero no quieren matrimonio, no lo quieren. Hijos no quieren, hogar no quieren. Entonces, aquel rico del evangelio, el de los graneros, era un célibe. Ese es un dato que hay que insistirlo, repetirlo. Era célibe, él no hablaba con nadie, él no tenía hijos, él vivía para sí mismo, y pensaba que tenía una larga vida. Allí donde la gente piensa que tiene todo asegurado, allí donde la gente piensa que puede repetir el lema del rico, échate, come, bebe, tienes bienes asegurados para muchos años. Cuando ese lenguaje se impone en la iglesia, cero vocaciones, cero consagración. Allí donde, en cambio, la gente toma conciencia de que esta vida es breve, donde la gente toma conciencia de que esta vida es solamente prólogo de la eternidad, cuando se toma conciencia de eso, cuando se valora lo que es nuestra existencia, y las decisiones que tomamos, ahí florece vida consagrada. Y luego, la misericordia. Donde estén los corazones encerrados en sí mismos, lo que vas a tener es una multiplicación de casos de ansiedad y depresión, depresión y ansiedad, ansiedad y depresión. Claro, muchas otras cosas ayudan a eso, pero es interesante, el documento que más me gusta del Papa Francisco, bueno, el que más más me gusta es el de la Carta de San José, Patris Cordi, realmente ese me encantó, pero después de ese, el que más me gusta es Evangelii Gaudium, del Papa Francisco. Y en el gozo del Evangelio, el Papa insiste en eso, el egoísmo es padre y hermano de la tristeza, es padre y hermano de la amargura, el egoísmo. Entonces, donde aparecen oportunidades, caminos de servicio, de misión, de evangelización, de compromiso en favor de otros, ahí surgen vocaciones, ahí brotan vocaciones. Entonces, bueno, esa afirmación, o ese panorama, yo creo que es importante. Centrémonos ahora, en el llamado particular a la mujer, y vamos a encontrar en primer lugar, a la Santísima Virgen. Entonces, empezaremos esta sección, comentando, sobre por qué, Agustín, Ambrosio, Crisóstomo, creían, que María había hecho un compromiso, lo que hoy llamaríamos un voto, un voto virginal. ¿En qué se apoya esto? Se apoya en dos cosas, la primera, es el argumento textual o bíblico. Observemos que en el relato de la Anunciación, que está por supuesto en el capítulo primero, del Evangelio de Lucas, en el relato de la Anunciación, María hace esta pregunta, ¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón? El argumento de todos estos santos doctores, que es el mismo que yo voy a repetir aquí, es el siguiente. Esa pregunta, para una mujer que ya está casada, porque ya tiene su esposo, no convivían, porque esa era la costumbre que tenían los judíos. Había una época, o había un periodo, que eran los desposorios, normalmente eso duraba entre algunas semanas, y menos de un año, los desposorios, y después de los desposorios, y entonces ya venía el momento en el que el novio, se llevaba a la novia a su casa, porque esa era la costumbre que había, el novio tenía que tener su casa, por supuesto su trabajo, y él la llevaba a ella, la llevaba a la casa de él, esa era la costumbre. Entonces, había como dos etapas en el matrimonio, desposorios y matrimonio, como tal. Desposorios y convivencia, para que nos entendamos. Desposorios y convivencia. Pero ya los desposorios daban derechos, los desposorios ya daban derechos, en el sentido de que él ya era el esposo de ella, y si ella, pues, tenía relación con otra persona, eso ya era considerado adulterio. Eso es lo que aparece en el relato, en el relato del capítulo primero de San Mateo, donde dice que San José, no queriendo denunciarla, ¿por qué dice no queriendo denunciarla? Porque legalmente hubiera podido denunciarla. ¿Y por qué hubiera podido denunciarla? Porque los desposorios ya daban derechos de auténtico matrimonio. Eso está claro en la Biblia. Entonces, si ellos eran realmente esposos, y le dice el ángel, ¿y qué es lo que le dice el ángel Gabriel a María? Le dice, no temas, has encontrado gracia delante de Dios, concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Eso fue lo que le dijo el ángel. Ahí es cuando ella pregunta, ¿cómo será esto? Analicemos, ¿tiene sentido esa pregunta? Si ella no tuviera ningún compromiso de virginidad, ningún propósito de virginidad, ¿tiene sentido esa pregunta? Imagínate una mujer que está casada y que le dicen, vas a tener un hijo, ¿por qué? Porque ella pregunta, ¿cómo? Pues a ver, ¿cómo tienen hijos las mujeres? Porque pregunta, ¿cómo? Pregunta, ¿cómo? Este es el argumento, repito, de Agustín y de otros. Ella pregunta, ¿cómo? Porque dentro de lo que ella había discernido del plan de Dios, su propósito era reservarse totalmente para él en corazón, cuerpo y futuro. Y había encontrado en José una persona con la que claramente había hablado del asunto, porque de otra manera ella no podía entrar en un matrimonio de otro modo. Entonces claramente José, no sabemos si José era soltero, era viudo, la idea de que José era viudo es más bien de la edad media. Pero claramente José entendía y estaba de acuerdo con ello, que es un modo muy raro de matrimonio, pues sí, pero es que es muy rara la salvación, es que es muy rara la gracia, es que la gracia no es natural, la gracia es sobrenatural, la gracia no es lógica, la gracia está por encima de toda lógica. La vida de Cristo está llena de cosas raras, claro que es raro, es raro que Cristo diga, por ejemplo, que él es señor del sábado, es raro que Cristo diga a sus apóstoles, esto es mi cuerpo, tomen y coman, esto es mi cuerpo, eso es raro. Entonces nosotros no podemos detener la interpretación natural de la Biblia, es decir, que ella tenía un compromiso de virginidad, eso no podemos detenerlo, simplemente porque nos parece raro dentro de ese contexto. es que hay muchas cosas que son raras, la vida de Juan Bautista te parece muy normal, semejante vida el hombre por allá en el desierto y con esa dieta tan peculiar que tenía, esa vida de Juan Bautista no era una vida normal, entonces no nos debe detener el hecho de que sea raro que María tuviera ese propósito, sobre todo, y aquí viene el otro argumento, que no es directamente bíblico, cuando caemos en cuenta, el impulso de amor que trae el deseo de ser solamente para él. Entonces, si estamos hablando de la llena de gracia, estamos hablando de que María es la llena de gracia, si ella es la llena de gracia, quiere decir que de un modo especialísimo obra el amor de Dios, el amor Espíritu Santo obra en ella, de un modo especial, fascina, cautiva, atrae y levanta ese corazón, más y más cada día. Si el amor de Dios está obrando así en el corazón de ella, ¿por qué nos parece tan raro que ella quiera ser solo de Dios? Y que quiera ser solo de Dios en todo su ser. No es únicamente que mi mente, porque por ahí no faltan los teólogos que dicen, no, es que la virginidad de ella era una cuestión, no es bien espiritual, una cuestión mental, el propósito de no pecar. Por supuesto que ella tenía el propósito de no pecar, pero es que el deseo que trae Dios es el deseo de la entrega total. Y la entrega total es entrega en cuerpo y alma. Cuando una mujer está enamorada, como mi amiga que les conté anoche, cuando una mujer está enamorada, realmente quiere entregarse, y quiere entregarse toda. Ella no quiere entregarse solamente a ese hombre al que ama, no quiere entregarse en términos de, qué rico que conversemos, conversemos y conversemos y conversemos. No, cuando una mujer quiere entregarse, quiere entregarse toda. Quiere entregarse toda. Quiere ser totalmente de su amado. Qué de raro tiene que el amor de Dios, obrando poderosamente en María, en su inteligencia y en su voluntad, la llamara, la atrajera, la empujara, en cierto sentido, a tomar ese camino, el deseo de ser solamente de Dios. Y para mostrar que esto es así, pues, ¿qué más prueba necesitamos que nosotros mismos? Pues empezando por vosotras, mujeres. Una mujer sana en su cuerpo, una mujer saludable, una mujer que tiene capacidad, ciertamente tiene capacidad, de enamorarse, de tener gusto por el otro sexo, como cualquiera de vosotras, una mujer así, y sin embargo dice, no, yo quiero ser toda de Dios. Si eso lo puedes sentir tú, ¿no podías sentirlo María? O sea, calculemos, por favor, caigamos en cuenta del poder del Espíritu Santo en ella. Amor de Dios que transforma, que transfigura. No quiere decir que ella despreciara el amor entre hombre y mujer, sino que simplemente lo mismo que nosotros vivimos, y estoy seguro que nosotros lo vivimos en una escala mucho más pequeña, pues en ella era una llamarada inmensa, el deseo de ser de Dios. Y Dios en su providencia, pues le dio a este hombre, José, que entendía eso. Entonces alguien podría decir, bueno, como una vez me dijo un protestante, después ese protestante se convirtió, y hoy es católico, pero hablábamos de este tema de la Virgen, y entonces me decía él, ¿y qué hombre se va a aguantar eso? ¿Y qué hombre se va a aguantar? Pues sí, claro que existen esos hombres, por supuesto que existen esos hombres, ¿y a qué estamos llamados entonces nosotros, los varones religiosos, sacerdotes, a qué estamos llamados? ¿No estamos llamados a ser unos tramposos? ¿Estamos llamados a vivir, pues en pureza y en castidad? Entonces, si tú lo que me estás diciendo es que la castidad es imposible para un varón, pues estás diciendo algo que contradice a Juan Bautista, a San Pablo, a Cristo mismo. Ahora, ellos convivían, eso también es cierto, y se puede pensar, más difícil, una castidad absoluta y perfecta en convivencia con una mujer, eso es cierto, pero, a ver, aquí viene un testimonio, dos testimonios voy a dar, un testimonio proviene de mi querida amiga de Siena, que hay que citarla casi en cada predicación, un religioso, que era joven en aquella época, llamado Tomás de la Fonte, o de la Fuente diríamos nosotros, Tomás de la Fonte era un religioso dominico, contemporáneo de Catalina, entiendo yo que pariente lejano de ella, algo así como un primo o segundo, diríamos una cosa así, y después discípulo de ella. Y de los testimonios bellos que da este fraile Tomás de la Fuente, dice él, refiriéndose a Catalina, cuanto más la trataba, más crecía en mí el deseo de la pureza. En efecto, así como cuando uno ve a una persona que es muy alegre, y uno siente ganas de ser alegre, o cuando uno ve a una persona que es sabia, pero qué sabiduría la que tiene esa mujer, o ese hombre, qué sabiduría, a uno le dan ganas como de aprender, como de crecer, o si uno ve a una persona que por ejemplo es valiente, como gracias a Dios hay voces valientes en la Iglesia Católica hoy, uno dice, uno oye a esas personas y uno dice, así quiero ser yo, es que el bien produce deseo de imitación. Entonces decía Tomás de la Fuente, cuanto más trataba a Catalina, más crecía en mí el amor y deseo de la pureza. Entonces no pensemos que una virtud tan alta se va a quedar sin imitadores. Es todo lo contrario. Cuando conocemos a una persona que realmente vive la alegría del Evangelio, nos da ganas de vivirlo. Esa es la importancia que tienen muchas veces los santos. Hace poco hablaba con un sacerdote más o menos joven y este sacerdote pues está en una comunidad nueva. Él tiene su sede en Ecuador, tiene allá su sede y él me comentaba sobre el fundador de su comunidad. Al hablar de su fundador, uno le nota el cariño, la admiración que le tiene. Me decía, yo creo que es un sacerdote santo. Yo conozco a este padre ya hace algunos años y uno ve cómo él trata de vivir su sacerdocio, su predicación, su presencia en Internet. Un hombre interesantísimo, pero él tiene una referencia. Yo quiero ser como el fundador. Y eso encontramos con San Francisco, eso encontramos con Santo Domingo, eso encontramos. El bien produce ese deseo de emulación. Entonces, ¿por qué va a ser distinto con la pureza o con la castidad? Con una virtud mediocre es posible que sea casi imposible la convivencia sin intimidad entre hombre y mujer. Pero con una virtud que no es alta, sino altísima, y con una virtud que es eminente y sobreeminente, como dicen algunos padres de la iglesia, a mí no me extraña que la convivencia con María, lejos de producir algún tipo de sentimiento, de deseo impuro, más bien lo que producía era un anhelo creciente de su propia pureza en San José. Yo no tengo ninguna dificultad en creer eso. Porque como yo he tenido la bendición de tratar personas que destacan, desde mi punto de vista, destacan muchísimo en la virtud, y yo he sentido también eso. Les comentaba hace poquito, por ejemplo, este religioso que me causó tanta admiración, el que trabaja con aquellas mujeres en el mundo de la prostitución. Y la verdad es que hablando con él, pues yo sentía ganas, yo decía, qué hermoso como vive este hombre su vocación. Así quiero ser yo. Entonces, argumento a favor de la virginidad perpetua de María, ese. Bueno, gracias a Dios, el protestante que me puso esas objeciones después, por una serie de factores, algo pude haber ayudado tal vez yo, pero por una serie de factores, él entró en nuestra iglesia católica. Gracias a Dios. Entonces, debemos tener presente que eso es perfectamente posible, allí donde hay ese amor, ese amor excesivo y las demás cosas que hemos dicho. Entonces, debemos tomar a la Santísima Virgen como primer ejemplo de consagración, primer ejemplo de consagrada. pues de hecho es ejemplo para todos, hombres y mujeres, pero, vosotras mujeres pues entenderéis de un modo más con natural, conectaréis de un modo más con natural con María Santísima, entre otras cosas porque afectividad y sexualidad pues no son exactamente iguales en el hombre y en la mujer. Entonces, la primera consagrada, porque estamos en ese tema de las mujeres, la primera consagrada indudablemente María. Luego, recordamos a aquellas santas mujeres que acompañaban a Jesús y lo apoyaban con sus bienes. Estas mujeres y muy particularmente María Magdalena muestran lo que es encontrar un amor total, un amor tan grande que me hace sentir yo quiero entregarme por completo a ese amor, a ese amor. Aquí cerca en Francia está el santuario de María Magdalena, el santuario de María Magdalena y se recuerda, pues eso hunde pues sus raíces prácticamente en la leyenda y en antiquísimas, antiquísimas tradiciones, pero se recuerda a María Magdalena ante todo como una contemplativa. En la Edad Media hubo una gran devoción a María Magdalena. Nosotros dominicos tuvimos, ahora un poco menos, pero tuvimos una grandísima devoción a María Magdalena y tenemos conventos de Santa María Magdalena. Era un amor muy grande, pero eso no era excepcional porque es que en la Edad Media hubo mucho amor por esta mujer, mucha devoción por ella y ella aparece como el corazón de alguien que se ha sentido completamente, completamente, absorto, poseído por el deseo de servir y de amar, de servir y de amar a Cristo. Y ciertamente el texto que encontramos en el Evangelio de Juan ayuda a esa interpretación, ¿no? Temprano en la mañana del domingo, o sea, apenas pasado el sábado. ¿Cuándo pasaba el sábado? Pues el sábado terminaba cuando se ocultaba el sol del día sábado, pero a esa hora no iba a ir nadie al sepulcro. Entonces ella fue y lo mismo las otras mujeres santas fueron temprano el domingo. Ella va allá y entonces según el relato pues llegan estas mujeres al sepulcro, el ángel les dice no está aquí, ha resucitado, las otras se van, María Magdalena se queda, es decir, ella no concibe su vida sino en torno a Jesús, para Jesús, en Jesús, con Jesús, es el modelo de un amor, de un amor total, de un amor tan grande. De hecho, sin caer en espiritualizaciones, de hecho, el amor a Cristo tiene todo lo que se puede desear en amor. Un amor fiel, generoso, dulce, cercano, poderoso. muchas cosas que las mujeres que tienen vocación de matrimonio buscan en sus esposos están plenamente presentes en Cristo. Entonces, ¿qué suele buscar una mujer en el hombre del que se enamora? Pues tiene que ser un hombre que ella admire, tiene que ser un hombre que lleva una ruta, lleva un camino del cual ella quiere participar, tiene que ser un hombre en donde aparezca también alguna forma, no sé, de fragilidad, de debilidad, donde él pueda ayudar. Y esos rasgos están todos en Cristo. Es decir, en Cristo está el más bello de los hombres, en tus labios se derrama la gracia, dice proféticamente el Salmo 45. En Cristo está ese, ese, esa, ese llamado a la admiración. es impresionante lo que se puede admirar a Cristo. En él está todo lo que es admirable de la raza humana. En él está la puerta a todo lo que es el cielo, la eternidad, la gloria. En él están todas las virtudes ensambladas en tal armonía, con tanta belleza, con tal equilibrio, con tal perfección, que a quién se puede admirar más. Entonces, si es propio del enamorarse de la mujer, según dicen muchos estudios, si es propio del enamorarse de la mujer, ese admirar, admirar a la persona, no sólo su belleza física, sino admirar a la persona, pues es que Cristo lo tiene todo. Repito, sin caer en espiritualizaciones. Luego, es un factor importante para una mujer ver que ese hombre que le gusta a ese hombre que ella quiere que sea su hombre, es el hombre que lleva una ruta, que es capaz de guiar, que es líder, o como me decía una señora en Colombia, un hombre que no toque adoptarlo. Porque qué pereza tener que adoptar a un hombre. Un hombre que no toque adoptarlo. Por eso dice San Pablo, dicho sea aclarado entre paréntesis, por eso dice San Pablo que el hombre está llamado a ser cabeza, entonces siempre que debo predicar sobre ese pasaje que es Efesios 5, entonces digo, bueno, pero es que si el hombre no es cabeza en la casa, entonces ¿qué es en la casa? Entonces la casa puede ser una especie de contratista, vamos aquí 50-50, o se convierte en otro hijo. Tener un hijo grande es un problema muy complicado. Un hijo grande, y no, eso es complicado porque entonces todo el tiempo él va a estar en función de la mamá, entonces ya entra la suegra y eso es un problema y eso no. Un hombre que no es cabeza en la casa, ¿qué es? O es un contratista, yo lo llamo contratista cuando empiezan con la idea del 50-50, el 50-50, o es un niño que toca criar. Lo del niño queda descartado. Entonces, aquí en esta querida Europa y en muchos otros lugares del mundo, ya prácticamente en todo el mundo, se va imponiendo la idea de que todo en el hogar tiene que ser 50-50. Todo lo hacemos por igual. Es parte de la filosofía esa igualitaria que es heredera del marxismo, pero ese es otro tema. ¿Por qué no funciona el 50-50? Resulta que hay estudios sociológicos que muestran que tienen más tendencia a divorciarse los matrimonios de 50-50 que los matrimonios que asignan roles específicos al varón en la casa y a la mujer en la casa. Eso es muy interesante. Hay más peligro de divorcio cuando todos lo reparten por mitades. Entonces, viene la pregunta, pero se supone que eso es más justo. Entonces, yo saco a pasear el perro los días impares, tú sacas a pasear el perro los días pares. Tú llevas al niño los días tales, yo hago esto, o sea, 50-50, ¿no? Y los gastos todo por mitades. Entonces, viene una pregunta muy interesante, ¿por qué esos matrimonios, no es que la diferencia sea abismal, pero hay diferencia, ¿por qué esos matrimonios tienden a divorciarse más que los matrimonios en donde hay bastante claridad sobre rol femenino y rol masculino? ¿Por qué? Entonces, le escuché esta explicación a un psicólogo. Los matrimonios de 50-50 tienden a separarse más porque resulta que ese es un contrato, por eso yo lo llamo un contratista, ese es un contrato. Y la idea de contrato destruye la idea de hogar porque el hogar está marcado por esta palabra, la palabra gratuidad. Hogar es el espacio donde yo puedo ser yo, donde yo descanso, donde me aman porque sí. Hogar es el espacio donde yo no tengo que cumplir un contrato. La idea de contrato lo que hace es prolongar dentro de las paredes de la casa, en el marco de la familia, prolongar la lógica laboral. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando una persona trabaja todo el día que hoy trabaja en el hombre y la mujer, ¿qué es trabajar? tener un contrato. Entonces, ¿cómo es el contrato? Pues que yo tengo que hacer tales cosas en tal tiempo y me dan tal dinero. Ese es el contrato. Ahora llego a la casa, otro contrato. Ahora me toca esto, ahora me toca esto, ahora me toca esto otro. Entonces, ¿por qué se divorcian más parejas de 50 a 50 que parejas tradicionales? ¿Por qué? La razón, según la estimación de este psicólogo, la razón es porque cuando se establecen relaciones de 50 a 50 en el hogar, o sea, todo por mitades, se prolonga dentro de la familia la lógica laboral. Entonces, ¿dónde descanso? ¿Dónde paran los contratos? ¿Dónde puedo ser simplemente yo? Entonces, la manera como nosotros estamos hechos los seres humanos es distinta. es distinta y por eso es necesario que en una equidad, en una justicia, yo no estoy diciendo que se recargue todo sobre la mujer, pero en una equidad haya una diferencia. Yo eso lo vi en mis padres. Yo eso lo vi en mis padres. Es que tengo la alegría de tantas bendiciones que me ha dado el Señor. Yo tengo la alegría de recordar el matrimonio de mis padres y ellos tenían muy claras muchas cosas. y me acuerdo una vez que mi mamá me decía que ella no quería aprender una determinada cosa, cómo se reparaba algo, cómo se hacía algo y ella decía yo no quiero saber de eso porque para eso tengo a Chicho. Chicho era el nombre cariñoso que siempre se le dio a mi papá, para eso tengo a Chicho. O sea, ella tenía claro yo no tengo que hacer todo en la casa y cosas que son de él y hay cosas que son mías y ella se sentía feliz como mujer haciendo cosas en las que ella se sentía más plena como mujer y él se sentía feliz haciendo cosas en las que él se sentía más pleno siendo hombre. 49 años y medio de matrimonio. Ahí está. El día del funeral de mi madre habló mi papá al final y lo que dijo fue lo siguiente. El día que nos casamos nos dijo la iglesia hasta que la muerte los separe y solo la muerte nos pudo separar. Esas fueron las palabras de mi padre. Entonces hay un rol hay una manera de enamorarse de la mujer. Hay algo que la mujer admira y parte de lo que la mujer admira ahora volvemos a la consagración no se me pierdan por favor en el tema. Estábamos en que estábamos en que lo que la mujer lo que enamora a la mujer es la admiración que el hombre tenga un rol que el hombre tenga una guía o sea que no sea otro niño ni sea un contratista eso es lo que la mujer admira del hombre y eso tiene Cristo eso tiene Cristo Cristo tiene una ruta Cristo tiene un camino y en ese camino pues todo es de admirar en ese camino pero además dijimos que un requisito para que la mujer se enamore es que necesita percibir que ese hombre no es el hombre de acero sino que él también es débil que él también es necesitado que él también necesita ayuda y que ella puede aportar algo en ese sentido pues bien eso también lo tiene Cristo cuando nosotros miramos a Cristo en el misterio de su infancia por eso tantas religiosas viven enamoradas del pesebre el nacimiento Jesús niño Jesús pequeñito pequeñito así todo tierno pequeñito es que la verdad es que Cristo es muy fuerte pero Cristo es muy frágil y cuando nosotros miramos la fragilidad de Cristo en su soledad en la incomprensión en los ataques de sus adversarios en su infancia en su pasión pues le sentimos frágil con que estoy diciendo con todo esto que Cristo tiene todos los argumentos tiene todos los elementos necesarios para cautivar fascinar enamorar a una mujer obviamente no se completará la consagración a menos que se den los tres elementos que antes dijimos amor excesivo sentido de urgencia y una gran compasión o misericordia pero si una mujer tiene esos elementos si una mujer se siente muy pero muy amada y siente que esta vida es breve y no se siente satisfecha con cualquier cosa y si además tiene una profunda compasión es muy natural que esa mujer mire a Jesucristo y se fascine por Cristo y se enamore de Cristo y diga yo quiero ser solo de Cristo esa es la esencia de la consagración femenina es el momento de hablar de las hijas de Felipe espero que todas hayáis investigado el tema de las hijas de Felipe si no pues por favor tened el valor de sonrojaros es que el libro de los hechos de los apóstoles nos habla de que había cuatro hijas vírgenes de un Felipe ese Felipe no era Felipe el apóstol todo indica que ese Felipe era el diácono Felipe del cual se habla en el capítulo sexto del libro de los hechos de los apóstoles ahí donde se menciona a Esteban como primer diácono se menciona a Nicanor Pármenas se dan los nombres fueron siete no me los sé todos y dentro de esos está Felipe ese Felipe que era diácono ese Felipe que fue elegido como diácono por los apóstoles ese Felipe tenía hijas ese Felipe era un hombre supremamente carismático con unos milagros impresionantes acuérdese que ese es el Felipe que evangelizó en Samaría ese es el Felipe que evangelizó al eunuco aquel que era funcionario de una reina allá en Etiopía en África este era funcionario de esa reina y era un eunuco porque con mucha frecuencia los funcionarios eran eunucos así que mejor no ser funcionario en aquella época el hecho es que el evangelizador de ese funcionario fue Felipe y Felipe tenía un carisma muy raro muy muy raro que era un don de agilidad el don de agilidad se ha registrado varias veces en la historia así por ejemplo Elías el profeta tuvo don de agilidad podía moverse grandes distancias en muy poco tiempo de un modo inexplicable pero aquí toca volver a la familia franciscana por si no sabíais varios santos pero entre ellos destaca sobre todo Junípero San Junípero Serra tuvo don de agilidad si nosotros miramos el mapa del actual México haz de cuenta la altura del estado de Guerrero por allá del estado por el lado de Cuernavaca tú mira donde queda el estado de Guerrero en México eso es al sur tú mira donde queda Sacramento la ciudad de Sacramento al norte de California esa distancia la recorrió él a pie pero no es solo que haya hecho recorridos colosales a pie es que no hay manera de entender cómo se movía él además él tenía un problema en una pierna San Junípero él era enfermo de una pierna y tenía una especie de cojera pero San Junípero a veces salía porque ustedes saben que México fue evangelizado en primer lugar por franciscanos eso hay que saberlo los dominicos llegamos por allá ya estaba casi todo resuelto cuando llegamos nosotros uno tiene que ser humilde por lo menos aprender algo de humildad antes de morirse entonces hay que reconocer que los primeros evangelizadores de México fueron franciscanos la presencia franciscana fue impresionante este obispo de Sumárraga él era franciscano el del milagro de la virgen de Guadalupe allá por el Tepeyac entonces San Junípero tuvo ese don de agilidad es inexplicable es inexplicable cómo lograba además con su limitación física recorrer distancias que son literalmente de miles de kilómetros es que mira el mapa de México mira dónde está Guerrero mira dónde está California él todo eso lo recorría en San Diego se le recuerda a él especialmente y también a Diego de Alcántara en todo caso San Junípero tuvo don de agilidad ¿por qué resultamos hablando de San Junípero? porque estábamos hablando de Felipe y Felipe que era un hombre de Dios por eso estamos hablando de Felipe hombre de Dios gran evangelizador santo carismático que si hubiera habido franciscanos en esa época yo creo que Felipe hubiera sido de la orden tercera seglar franciscana San Junípero tenía cuatro hijas de las cuales se dice hijas vírgenes entonces ya hay testimonios de mujeres que se dedicaban completamente al servicio de Dios ahí tenemos ese dato esas mujeres pronto fueron seguidas por otras otras porque en la vida de grandes santos no solamente aparecen muchas mujeres llenas de piedad como una Mónica por ejemplo la mamá de San Agustín sino que aparecen mujeres dedicadas totalmente a Cristo aquí hay que mencionar obviamente hay que mencionar a Santa Inés la mártir del siglo III en Roma Inés tendría unos 12 o 13 años cuando murió cuenta el martirio de Santa Inés se cuenta en el martirio de Santa Inés que trataban de apartarla de la fe en Cristo y los argumentos de ella son argumentos de esposa ¿por qué habla ella como esposa a los 13 años? porque en aquella época la gente se casaba la gente las mujeres se casaban muy muy jóvenes la demora para que se casara una mujer pues era que pudiera ser fecunda que pudiera ser mamá de manera que cuando ya empezaban los periodos de las niñas ya estaba lista para casarse esa fue costumbre en muchos pueblos eso fue costumbre también entre los judíos eso fue costumbre también entre los musulmanes solo que los musulmanes lo llevaron todavía más al extremo entonces por eso será el caso de matrimonios de niñas que ni siquiera se han desarrollado no tienen sus reglas y eso y ya las casan bueno pero esa es otra historia Santa Inés estaba en la flor de su edad y quieren apartarla de Cristo e incluso algunos de los aristócratas de aquella sociedad romana le dicen a ella le prometen a ella yo me caso contigo y entonces la respuesta de Inés es él me escogió primero ahí está la consagración y ese es ese siglo tercero siglo tercero y ya Santa Inés tiene claro lo que es solamente de Cristo y como describe ella su relación con Cristo matrimonio el mismo lenguaje te vas a encontrar con Santa Cecilia la famosa patrona de los músicos el mismo lenguaje te vas a encontrar en Santa Águeda todas estas mujeres sienten que su consagración significa ser esposa esposa de Cristo él me eligió el llamado que yo siento en mi corazón el fuego que yo siento en mi corazón quien lo puso lo puso él así me ha declarado su amor yo quiero ser de él yo quiero ser su esposa quiero ser esposa de él para siempre ese es el lenguaje de Cecilia de Aga Agueda decimos en español Agueda ese es el lenguaje Agata dicen en latín Agueda Santa Agueda ese es el lenguaje de Santa Escolástica ya varios siglos después realmente ese es el lenguaje de la iglesia la iglesia prácticamente hasta el siglo XX solo tenía un lenguaje para hablarle a las religiosas esposa de Cristo era el único lenguaje esposa de Cristo siempre fue el lenguaje porque fue el lenguaje que las mismas mujeres se dieron terminemos esta reflexión haciendo un comentario sobre esos otros nombres bueno esto va a ser políticamente incorrecto ¿qué hacemos? por supuesto yo desde hace muchos años conozco religiosas de clausura de vida activa muchas religiosas he conocido claro que sí el nombre que tú te des la manera como tú te mires determina la manera como vives tu consagración y yo he visto pero así con una claridad total no es ninguna genialidad mía sino que es que se nota la diferencia entre la religiosa que se ve a sí misma esposa de Cristo y la religiosa que se ve de otro modo ¿y cuál es ese otro modo? pues básicamente el otro modo es trabajadora del reino obrera del reino de Dios trabajadora del reino a ver no es poca cosa trabajar por el reino de Dios no es poca cosa trabajar para que reine Dios no es poca cosa hacer presente ese reino no es poca cosa pero tenemos dos problemas primer problema que casi todas y me atrevo a generalizar casi todas las religiosas que yo he conocido que se definen como trabajadoras del reino servidoras del reino el reino de Dios y tal casi todas ellas casi todas ellas limitan el reino de Dios a lo material de manera que terminan siendo no trabajadoras del reino de Dios sino trabajadoras de gestión humana de promoción humana de mejoramiento social si fuera el reino de Dios en su integralidad o sea que Dios reine en los corazones en las almas en las mentes y por tanto que los corazones se conviertan y que lleven una vida digna del cielo todavía estaría yo un poquito de acuerdo todavía podría estar un poquito de acuerdo pero cuando empiezan a insistir en que el reino el reino el reino y dele dale con el reino los que empiezan a insistir con el reino casi siempre se quedan con los aspectos puramente corporales materiales sociales económicos del reino de Dios esa es mi experiencia no la puedo negar son 40 años así de cerca son 40 años viendo lo que pasa en la iglesia y en el mundo supongo que algo habré visto yo y algo habré aprendido en 40 años esas religiosas que se definen fundamentalmente que el reino el reino y el reino primer problema que empiezan a reducir el reino de Dios a lo material a lo corporal a lo económico a lo social ese es un problema muy grave pero hay otro problema todavía y es que cuando tú te defines como trabajadora del reino servidora del reino etcétera en el fondo estás definiendo más que una vida un trabajo estás definiendo tu ser por tu hacer en cambio la religiosa que se mira a sí misma sea de vida activa o contemplativa la religiosa que se mira a sí misma como esposa de Cristo sabe que aunque le llegue un Alzheimer que aunque tenga una parálisis que aunque quede postrada en una cama y no pueda hacer mayor trabajo exterior físico yo sigo siendo esposa y si estoy sufriendo en esta cama porque quedé paralítica si estoy sufriendo en esta cama estoy sufriendo como sufrió mi esposo ves la diferencia entre definirse por el hacer y definirse por el ser estas religiosas que se definen por el hacer cuando sus fuerzas disminuyen cuando sus capacidades son menores cuando son reemplazadas por la tecnología o por el estado van quedando así arrinconadas y se convierten en una especie de anécdota una especie de fósil ambulante de otras épocas en cambio la que es esposa es esposa en todo y si está feliz está feliz como esposa y si sufre sabe que sufre con él con su esposo por eso la espiritualidad esponsal no envejece que la hemos perdido si la hemos perdido bastante 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 cuando empezó con la insistencia en el reino de Dios que te repito no es que esté mal insistir en el reino pero si se insiste en todo el reinado de Cristo si vas a hablarme de todo el reinado de Cristo quizás podemos estar de acuerdo pero ya sabes lo que pasa esto se vuelve únicamente lo social lo económico la promoción humana como si en eso se agotara eso hay que hacerlo y la iglesia tiene que servir ahí pero ahí no se agota el evangelio entonces esposa de Cristo eso no envejece después del Vaticano segundo vino un énfasis unilateral yo no digo a causa del concilio porque no lo creo que sea así pero después del Vaticano segundo no se puede dudar hubo un énfasis unilateral unilateral en qué pues unilateral en eso esto que comentamos del reino de Dios eso no funciona entonces tenemos que volver a esa hermosa terminología esa es mi propuesta por eso este curso está diseñado así porque la que se considera esposa es esposa a todas horas en todas las circunstancias cuando es activa y cuando es contemplativa cuando está acompañada y cuando está sola cuando puede dirigirse a muchas personas y tener un impacto visible o cuando solo el amado ve sus lágrimas ahí sigue siendo esposa gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre todos los siglos de los siglos y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo